Recorriendo el barrio de La Boca Como les dije en el anterior video Vean el anterior video Y acá tienen lo que sería el estadio Boca Juniors La bombonera Vamos a pasar entonces por Por una de las calles Por las que da, sobre las que da este estadio Estamos en este momento Esto es una zona muy turística además Además de Es un barrio turístico Ya lo van a ver cuando nos empecemos a arrimar A ver el riachuelo Acá no sé si se ve mejor Ven un poco mejor Si voy por enfrente capaz se ve mejor Esta es la parte que no hay tribuna Que hay palcos O sea la entrada de los palcos sería por aquí Acá se ven un poco las bandejas Muy muy empinadas las bandejas de este estadio Ya que está rodeado por calles Muy cercanas Voy a cruzar Branson Vamos a ver si podemos Por acá viene el 25 Ahí viene el 25 Acá para Villa de Boto Vamos a ver si podemos cruzar Vamos a tener que meter la trompa acá Si queremos cruzar Estamos entonces en la esquina del estadio de Boca La bombonera Vamos a ver si metemos la trompa Ahí nos va a cagar a bocinazos o no Eligió no tocarnos bocina Lo cual hay que celebrarlo Y ahora sí Se respira un poco de tristeza Ya que Boca viene de perder una final de la Copa Libertadores Frente a un equipo brasilero que nunca había obtenido una Llegó a la final y perdió Así que se respira cierto Cierta tristeza En el barrio de la Boca Acá todo es de Boca Esta es una parte que no habíamos recorrido anteriormente del barrio Este es su centro Cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires tiene su centro Tiene su parte Tiene esta construcción Entre Gótica y Art Deco Muy extraña No sé qué es Después se los pongo en comentarios Decía que Vestigios de una vía de un tranvía Ahí la ven Un cine cerrado Esto sería el centro Porque cada barrio de Cía tiene su centro Su centrito de la Ciudad de Buenos Aires Hasta allá de que existe el centro de la Ciudad de Buenos Aires Lo que ustedes conocen como la zona del obelisco Además Cada barrio tiene localmente Su parte céntrica Comercial Donde se agrupan todos los comercios Y este sería en este caso El del barrio de la Boca Vamos a... Bueno, acá hay un bondi Esto es ya para colectivo No vamos a poder pasar Vamos a subirnos a la vereda Despacito Vamos a tomar esta ciclovía Que vemos acá Ahí vamos Calle Martín Rodríguez Entonces Vamos muy de paseo Vamos muy despacio Porque vamos mostrando en este caso En todos los balcones Hay banderas de Boca Bueno, estamos en la Boca La Madrid Acá dobla la ciclovía Yo voy a seguir igual No voy a tomar la Madrid Voy a seguir hasta la vereda del Riachuelo Miren lo que son estos barrios de monoblocks Populares Un supermercado Diga acá ¿Lo ven? Se los vuelvo a mostrar